bueno hay una parte que no entiendo la pregunta pero si lo que quieres es sacar imágenes lo mejor es hacer un render entonces para que hacer una delantera trasera y tal y que mantenga dijésemos el tamaño del objeto lo que se hace lo siguiente primero voy a cargar segundo si le importo voy a importar un modelo que tengo por aquí ahora descargado bien lo primero central viene el modelo al margen que el modelo se quede en el centro o sea bueno este simétrico si no fuera pues bueno buscar más o menos el que quede el objeto más o menos centrado cámara y seleccionamos la cámara y lo que hacemos es ir aquí abajo donde pone data o sea la cámara y decirle que queremos que sea ortográfica vale entonces para que el hacer el render frontal lo primero que hay que hacer es al más r para limpiar la rotación de la cámara al margen para colocarla en el centro si nos ponemos de lado podemos rotarla o mejor manualmente letra n item aquí le podemos decir que 90 90 grados para que sea exacto colocamos la cámara a cierta distancia 0 del teclado numérico y entonces lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño el tamaño se cambia desde aquí esta segunda parte la salida vamos a poner un tamaño estándar pequeño pero bueno si quiere se puede duplicar o más grande más pequeño lo que tú quieras hasta podemos multiplicarlo por 200 por 100 por ejemplo pero bueno de momento lo dejamos así a la luz también la luz hemos de buscar que le dé la luz frontal entonces lo que hay que hacer es primero cambiar la luz voy a ponerle una direccional valor 1 de la luz sur sur sol luego lo mismo al más r para limpiar rotación al más g para ponerlo al centro la colocamos por aquí y también lo mismo le rotamos 90 grados para que apunte al centro al frente así el objeto estará iluminada iluminado de frente el tamaño de la cámara hay que pensar que se puede cambiar desde aquí si no también sería interesante cambiar el modelo entonces aquí ya tenemos una vista ortográfica que cuando hagamos el render veremos el objeto completamente de frente sin ninguna distorsión 3d vale entonces en lo normal sería que si quieres hacer varias tomas sería rotar el objeto aunque se pueden duplicar cámaras no sé cuál sería la mejor a ver primero vamos a colocar cursor al centro de la escena podemos colocar un ente acto un ente por ejemplo plain lo vamos a hacer un poco más grande ahora voy a ocultar la luz porque me se me está mezclando las dos líneas aquí vale entonces sería yo creo que la forma más sencilla es seleccionar el objeto con 6 presionado seleccionas el empty control más p y lo emparentas que quiere decir que ahora que cuando muevas el empty moverás el objeto entonces con solamente un objeto así podemos hacer primera toma de frente podemos rotar 90 grados como digo podemos hacerlo desde aquí que es más fácil y justo esta sería la segunda toma que sería de perfil y tendría siempre el mismo tamaño o sea como no se ha movido de posición vamos a la siguiente sería 180 en este render se vería de espaldas y sin mover el dijésemos la cámara podemos hacer lo mismo y lo mismo con esta parte de aquí al más r al más por ejemplo el frontal el superior podríamos hacerlo así que sería el 90 sería una vista superior y esto sería la inferior o sea lo contrario vale todo esto se van guardando las imágenes que más podemos mejorar esto un poco primero el fondo lo podemos o bien a utilizar de vamos a poner en el de red la luz había muy floja por el fondo bueno esto ya depende de cómo tengan la escena y tal pero esto sería por ejemplo subir a lo mejor el valor más de la luz darle el fondo o blanco o negro o hasta podemos trabajar con el fondo transparente que sería render en film en transparente donde la imagen saldría con el fondo transparente y otra opción que sí sería interesante sería ponerle free steel el fiestil lo que hace es que crea un contorno esto está en render fiestil si la encuentro estamos en la primera aquí fiestil marcamos la casilla de fiestil pero le vamos a dar un valor muy bajo bueno bajo 0.4 esto lo que hará es que cuando saque el render f12 primero nos fijamos que hace el render de todo lo que es la escena o sea lo el render layer que se conoce esto aquí ahora ha pasado al free steel a crearle un lápiz que será el contorno que se va a crear esperamos unos segundos porque eso suele tardar y si te fijas sale un contorno como si lo hubieran dibujado a mano un lápiz vamos a subirlo un poquito más para que se vea no porque tenga que ser así esperamos un poquito bueno estamos en cycles en ibi seguramente tardaría un poquito menos free steel stroke rendering ahora se nota dijésemos el contorno dibujado decir que el contorno este se puede modificar fiestil tiene un montón de opciones para cambiar tanto el modelo del pincel como el color que si quieres transparencias tiene un montón de opciones de que si quieres solo silueta bordes si quieres remarcar algunas zonas elevadas pues en positivo en negativo delanteras traseras como digo o sea hay mil mil o mil objetos aquí te puedes tirar una semana estudiando esto que tenga alfa que no tenga el tipo de pincel añadiendo los modificadores o sea tiene multitud de cosas y sería lo ideal digo para que te cree dijésemos el perfil del objeto y como digo moviendo el objeto en sí mismo en este caso es solo uno pero podrías añadir varios o sea que tuviera varias partes emparentando todo al empty y mover luego solamente el empty y la cámara como digo es esta parte de aquí vista ortográfica esto siempre importante porque si no si te fijas si cambiamos de ortográfico a perspectiva el objeto cambia y se se pierde o sea estas partes las hace hacia más abajo estas hace más arriba es como si estirara el objeto no es lo ideal lo ideal es que sea una imagen frontal lateral de momento nada más